Enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús despide a la gente que él acaba de enseñar y alimentar. Ellos vuelven fortalecidos en la fe. Y a sus apóstoles envió de nuevo al otro lado del mar de Galilea. Los hizo entrar en la barca, porque los apóstoles no querían separarse de Jesús. Pero es que su Señor así pondría a prueba su fe. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Jesús se queda solo, sin discípulos a su lado, sin la multitud que lo rodea. Y sube al monte para un tiempo de oración ante su Padre. Cristo sube al monte a orar a solas con Dios su Padre. Despedida la gente, sube a orar, porque la oración exige reposo y silencio. Así nos enseña sobre cómo orar día a día. Por ejemplo, la oración de acción de gracias en las comidas, como inculca Lutero en el Catecismo Menor, en la tabla de deberes. Porque por medio de Cristo, Dios también nos oye a nosotros, porque somos sus hijos en Cristo. La vida del cristiano está llena de tentaciones y pruebas, de cruces. Y por eso tenemos como armas de defensa la palabra de Dios y la oración. Donde pedimos al Padre, por medio de Cristo, sobre todo lo que necesitamos. Tal como Cristo mismo nos ha enseñado en el Padre nuestro. Y se nota que Jesús estaba orando al anochecer, porque el texto del Evangelio sigue diciendo, Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. La barca estaba en medio del mar. En efecto, San Juan nos cuenta, en el otro Evangelio, que ellos habían remado como 25 o 30 estadios, que son unos 5 o 6 kilómetros, lo que significa que estaban en el centro del mar de Galilea, pero no podían avanzar. Y Jesús vio que ellos estaban remando contra la corriente, con gran fatiga, pues todos sus intentos de avanzar eran un fracaso. Con fatiga significa con dolor, como con dolores de parto. Ellos estaban siendo probados en su fe. Pero Dios no permitiría que ellos se ahogaran. Sus energías estaban acabando. Sus brazos estaban muy cansados. Ya no daban más. Y para colmo, tal vez alguno dijo en aquella noche, ¿Dónde está Jesús cuando más lo necesitamos? ¿Tiene algún sentido seguir adelante? ¿No sería mejor dejarnos llevar por la corriente? Esto es demasiado para nosotros. Esto es misión imposible. Porque, como también añade San Juan, se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Hermanos, esta historia es para que entendamos nuestra vida, en dónde estamos, y qué es lo que le está sucediendo a esta barca que se llama la Santa Iglesia Cristiana. Pero también hoy el Señor nos enseña a comprender su actuar en la historia a favor de su Iglesia, a favor de nuestra vida. ¿Y qué sucede a continuación con la Iglesia? Es entonces que viene Jesús. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos. O sea, de madrugada, entre las tres y las seis de la mañana. Miren este detalle. En la hora más oscura de nuestra vida, es la hora que viene Jesús. Así su luz brilla ya en medio de la oscuridad. En la hora de mayor preocupación y aflicción, Jesús se hace presente y aparecerá. Cuando la Iglesia parezca que está por desfallecer del todo en su fe, que está por naufragar, que se está por terminar la Iglesia y por extinguir, entonces viene su Señor para consolarla y fortalecerla. Cristo no abandona a esta su Iglesia. Aunque es cierto, a sus discípulos, Cristo no los ayudó enseguida, sino que los dejó expuestos en peligros durante casi toda la noche. Pero esto fue a fin de enseñarles a esperar con paciencia y de que no se acostumbraran a recibir el socorro inmediatamente en sus tribulaciones. Si bien los discípulos son expuestos por un tiempo a experimentar la oposición de los elementos, el agua, el viento, y más aún a experimentar esta aparente ausencia de su Señor, sin embargo, Jesús estaba cuidando de la vida de su Iglesia y sigue dirigiendo el destino de su Iglesia a buen puerto. Así como Dios hizo con Noé, que después de estar 150 días en la barca, en el arca, a causa del diluvio, se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con Él en el arca. Entonces hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Génesis 8.1 Y tal como le sucedió a Noé dentro del arca, que no podía hacer nada sino esperar con fe en Dios, así también nuestras fuerzas son inútiles para sacar a la Iglesia de su lamentable situación presente. Pero el poder de Jesús y de su palabra sí pueden reanimarla. Como le sucede a los discípulos, humanamente hablando, ciertamente es imposible para nosotros hacer algo para mejorar, pero no hay nada imposible para Cristo. Él sí puede revertir y de hecho lo hace nuestra desesperada condición como Iglesia. Incluso viene caminando sobre el mar para enseñarnos que su ayuda es sobrenatural, divina, inesperada, consoladora, magnífica. Ciertamente, Él va a subir a esta barca que es la Iglesia y por eso esta barca no se hundirá, a pesar de la fuerza del viento y de las olas. El evangelista San Mateo agrega otro detalle en esta historia que hoy no vamos a tratar aquí, pero se trata del hecho de que en aquella oportunidad fue en la que Pedro saliendo de la barca también caminó sobre el mar en dirección a Jesús y en que Jesús le salvó de ahogarse cuando Pedro se desesperó por la fuerza del viento. San Marcos y San Juan nos relatan solamente el hecho de que Jesús vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Pero esto ya lo había profetizado el libro de Job capítulo 9 versículo 8 y 11 sobre este adelantarse de Jesús de venir sobre el agua. Miren qué interesante. Él sólo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él pasará delante de mí y yo lo veré. Pasará y no lo entenderé. El Antiguo Testamento así había profetizado de Dios caminando sobre el agua. Es Jesús. Señor que mientras oraba por sus discípulos en el monte nunca los perdió de vista. Desde lejos estando en la montaña Jesús los veía incluso siendo noche oscura y tormentosa. Así también Cristo ora intercede mira y vela por su iglesia. intercede por ella y viene hasta ella andando sobre el mar. Incluso en primera instancia se les adelanta como diciéndoles hacia allá es el camino hacia allá deben remar remen remen ánimo adelante. sin embargo sus discípulos viéndole ellos andar sobre el mar pensaron que éramos fantasmas y gritaron porque todos le veían y se turbaron pero enseguida habló con ellos y les dijo tened ánimo soy yo no temáis hermanos la primera reacción humana a lo desconocido es esta el miedo y una interpretación equivocada de lo que está sucediendo así también pasa que al principio cuando Dios comienza a consolar a su pueblo siempre hace que las cosas parezcan terribles así la Virgen María se asustó cuando el ángel Gabriel le trajo la feliz anunciación de que sería la madre del Salvador y los pastores en aquella noche de Navidad en el campo al principio se asustaron por el brillo de los ángeles y también en esta historia los discípulos cuando vieron a Cristo caminando sobre el mar se asustaron pensaron que era un fantasma y gritaron también sucederá que al ver a Cristo resucitado de nuevo pensarán que se trata de un espíritu así que Jesús como los calma mediante su santa palabra pronuncia su nombre divino aclara las cosas diciendo tened ánimo yo soy no temáis nuestra fe hermanos y nuestra esperanza descansan sobre estas palabras la vida de la iglesia se sostiene por esta palabra de Cristo tal tal es así que animado por el Señor según cuenta Mateo Pedro pidió y pudo incluso caminar hacia Cristo sobre el agua y como ilustra la misma historia se hundió por desconfiar de esta palabra y prestar más atención a la tempestad que a Jesús pero el Señor misericordioso lo levantó y los dos juntos fueron de regreso a la barca y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban los discípulos se quedaron atónitos al ver a Cristo subiendo a la barca con ellos y que al instante se calmó el viento Jesús entró en la barca para traerles paz y también como Él dice ánimo para seguir adelante ahora que el viento ya no les impide llegar a la otra orilla por su parte los discípulos entre ellos todavía no salen de su asombro están atónitos es decir pasmados o espantados a causa de un hecho o suceso raro inexplicable pero ¿cuál suceso? ver a Jesús viniendo a ellos andando sobre el mar es un suceso extrañísimo que demuestra la divinidad de Cristo Él es el Señor que calma el viento y que camina sobre el mar porque Él los creó un humano no tiene esta capacidad Cristo sí pero ¿por qué los discípulos se sorprendieron tanto? y el evangelista mismo agrega porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones como recordarán horas antes el día anterior Jesús había hecho el milagro de alimentar a más de cinco mil hombres tan solo con cinco panes y dos peces San Marcos nos cuenta que ni siquiera con un milagro tan extraordinario como este sus discípulos se dieron cuenta ni entendieron sobre la persona de Cristo verdadero Dios y verdadero hombre no comprendieron el milagro de los peces perdón de los panes los que significaba respecto a la persona y obra de Cristo por cuanto estaban endurecidos sus corazones solo dos veces más este concepto se aplica a los propios discípulos en el evangelio aquí en nuestros pasajes donde Cristo les pregunta ¿qué discutís? ¿porque no tenéis pan? ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Marcos 8 17 y tener el corazón endurecido significa lo mismo que Cristo les dijo antes cuando calmó el viento y el mar la primera vez en Marcos 4 40 ¿cómo? ¿no tenéis fe? así el evangelio del día es un llamado al arrepentimiento por nuestro pecado de incredulidad de falta de fe en la palabra de Jesús por nuestros corazones petrificados que no confían plenamente en Él es esto por nosotros mismos es la verdad no tenemos la capacidad de creer en Cristo nuestro Señor sino que es un don de Dios y esta fe como don de Dios incluso como cristianos creyentes a veces flaquea en el mar de la duda donde desconfiamos de la presencia consoladora de Dios y de que Él va a sostener a la iglesia frente al diablo el mundo y nuestra propia carne el pecado de desconfiar de que Él tiene en su mano todo el poder en los cielos y en la tierra para cuidar de su iglesia creyendo de que la iglesia depende de nosotros de que su existencia depende de nosotros esto no es así la historia demuestra que los discípulos no podían ir ni para adelante ni para atrás fue el Señor el que sacó la barca de la iglesia adelante de una manera sobrenatural inesperada milagrosa consoladora así que esto es el pecado del corazón endurecido un corazón de hueso no de carne un corazón encallecido como un hueso engrosado por ejemplo por una fractura significa que por nosotros mismos tenemos un corazón insensible que no siente que no cree que está petrificado y muerto y por lo tanto es un corazón áspero frío duro y testarudo el corazón endurecido es nuestro problema como seres humanos y también sigue siéndolo incluso como discípulos de Cristo a veces vemos pero no vemos escuchamos pero no escuchamos no entendemos somos hábiles para el mal y lentos para confiar en la palabra de Dios si apenas nos escuchamos entre nosotros y nos perdonamos unos a otros incluso a veces dudamos de esta realidad la realidad del perdón de Jesús del perdón que Él logró por nosotros en la cruz porque el perdón de Cristo es una realidad es una realidad para ti es la verdad de que Cristo ya padeció y murió por tus pecados en la cruz esta es la consoladora promesa del Evangelio de Dios y esta es la palabra de Dios que ha de resonar cada día en nuestra familia para que cada día nuestro corazón sea renovado limpiado y vivificado por el perdón de Cristo porque de otra manera cuando el Evangelio de la gracia de Dios no está en medio de nuestra barca debido a nuestra naturaleza pecadora en la cruz nuestro corazón vuelve a endurecerse de nuevo en el mar de la desconfianza y de la duda pero la palabra de Cristo nos despierta otra vez de nuestra incredulidad como cuando Él mismo resucitado se apareció a los once discípulos y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado los discípulos piensan equivocadamente que viene un fantasma cuando se trata de Cristo los discípulos escuchan la voz que Cristo viene a infundirles con una calma y valor sobrenaturales diciéndoles tened ánimo soy yo no temáis pero ellos quedan atónitos y asombrados así también sucede hoy que Cristo viene a nosotros por medio de su palabra se sube a la barca de la iglesia nos habla palabras de ánimo a nosotros discípulos pecadores y aún así seguimos a veces sin entender pero aquí hay un gran consuelo Jesús no viene a discípulos perfectos sino imperfectos desde lejos mira nuestra dificultad como el viento contrario del mundo del diablo y de nuestra propia carne golpean y amenazan la misma existencia de la barca que no va ni para adelante ni para atrás en el medio del mar que no puede avanzar hacia la costa todo esto mira Jesús y viene a nosotros caminando sobre el mar incluso adelantándose como para indicarnos el camino a seguir pero nuestra reacción es decir es un fantasma y nos llenamos de miedo Jesús sube a la barca con nosotros y nos quedamos atónitos esa es la clase de discípulos que somos pero esa es también la clase de Señor y Dios misericordioso que tenemos que se queda con nosotros en medio de la oscuridad en medio del mar con un viento embravecido en medio de nuestra incertidumbre y ansiedad viene nuestro Señor Jesucristo y a todos nos dice tened ánimo yo soy no temáis tengan ánimo porque yo estoy aquí para perdonar y para sanar sus corazones endurecidos tengan ánimo yo soy el Señor que viene a librarlos de todo temor y a salvarlos de toda confusión tened ánimo les dice el Señor porque yo soy Jesús el Hijo de Dios vuestro Salvador todopoderoso que tengo toda potestad en el cielo y en la tierra no temáis estoy con ustedes en esta barca porque ustedes son mi iglesia iglesia pecadora pero al mismo tiempo llamada y santificada por el Evangelio y por el bautismo vuestra santidad reposa en mí dice Jesús no en ustedes mismos yo soy Dios hecho hombre que tiene pies que caminan sobre el mar y pies con los cuales también fui paso a paso hasta la cruz para morir por sus corazones de piedra y así por la fe que es en mí recibir un corazón nuevo y una vida nueva mediante mi sacrificio en la cruz ustedes reciben el perdón completo de todos sus pecados y esto es gracia esto es regalo de Dios para ustedes el regalo de la vida eterna en conclusión hermanos Cristo está con nosotros y con el Señor llegaremos a puerto seguro como dice el Salmo 136 versículo 3 y 4 alabada al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia Amén y que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes para la vida eterna Amén